Me quedé intrigado con lo de la selección, Javi. Sí. ¿Cómo es esto? Yo dije, bueno, fue prudente Alberto, no quiso que lo acusaran de romper la burbuja, de aprovecharse del triunfo ajeno. Esa es la explicación oficial, Pablo. Lo cierto es que estaba el helicóptero preparado para que Alberto Fernández viaje de la Quinta Olivos al predio de Seiza a recibir a los jugadores. Pero evidentemente algo y a último momento cambió, Pablo. ¿Y qué es lo que cambió? La explicación oficial es, bueno, Alberto, lo que vos decías recién, no había que romper la burbuja de los jugadores. Jugadores que ni bien aterrizaron, cada uno se fue a ver a su familia y se rompió esa burbuja con los familiares. ¿Qué pasó, Pablo? Bueno, hubo un fuerte rechazo de los propios jugadores, del plantel. Y esto te lo puedo confirmar porque lo hablé con algunas fuentes. ¿Por qué lo rechazaron, Pablo? Porque no quieren prestarse al uso político. No sería la primera vez que hay políticos que quieren colgarse del campeón, no quieren la foto con el campeón. Bueno, en esta oportunidad los jugadores dijeron que no. Tuvo que conformarse Alberto Fernández simplemente con un tuit, felicitando a los ganadores. Y ojo, porque no se descarta la posibilidad de que haya algún zoom en los próximos días. Sería muy flojito, pero bueno. Y puede ser, Javi. Sería muy flojito que... O sea, que ya ni los jugadores de la selección quieran que al presidente... Bueno, a ver, en 2014 vos recordarás, los jugadores salieron subcampeones y Cristina los recibió en el predio de Seiza. Claro. E incluso Cristina le hizo una broma a Higuaín por el golpe que había tenido. Vení, le decía, vení, vení. Sí, ¿te acordás que había chocado con Neuer, el arquero? Y le dijo, estás bien de la cabeza. Bueno, los jugadores no quieren saber más nada con eso. Se terminó, Pablo. Saben que el clima social no está para esas cosas. Y le dijeron que no a Alberto Fernández. También me llegó un rumor, Javi, quiero, no sé si lo sabes vos, que en teoría, Leonel Messi está enojado con el presidente también porque él había donado respiradores y todavía están varados. Por los respiradores de Rosario. Bueno, hay algo de eso también, evidentemente. Bueno.